Bienvenidos a otro video más de la maestra, jeje, Glenda Talas. En este video, en este video, vamos a aprender y practicar una expresión que usamos en la clase. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! ¿Y usted? Número dos. ¿Puede repetir, por favor? Número tres. Maestra, ¿puedo ir al baño? Número cuatro. Maestra, ¿puedo ir a la oficina, por favor? Número cinco. ¿A qué hora es la reunión por Zoom? Número seis. ¿Para cuándo es la tarea? Número siete. Encienda la cámara. Número ocho. Número ocho. Reactive su micrófono. Número nueve. Número nueve. Número nueve. Silencie su micrófono. Número diez. ¡Lo estás haciendo muy bien! Número once. ¡Excelente! Número doce. Número doce. Otra vez. Número trece. Inténtalo otra vez. Número catorce. Vas por buen camino. Número quince. No te rindas. Número dieciséis. ¡Bien hecho! Número diecisiete. Siga practicando. Número dieciocho. ¡Prepárense! Número diecinueve. ¡Vámonos! Número diecinueve. Número diecinueve. Número veinte. Hasta mañana. Hasta el lunes. Hasta la vista. ¡Nos vemos! La ciudad de Raúl... Ode la Vida. Tán pará, c Jetérenине. Solo por favor,